Es el nombre del Señor, bendito sea el nombre de suelo, gloria al Señor. Voy a cantar ese tema, bendito Dios, moldéame otra vez. ¿Cuánto más gracias? Díselo, póngase de pie, gloria, suba un poquito más. ¡A su nombre! Mi alma me adora Jesús. Ay, 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 gracias papá. Oiga como dice. Volteame otra vez, con esas manzanas, volteame otra vez, mi vida ya no aguanta. Hazme de alguna manera, ay, que no me rompa, enséñame a morir, enséñame a morir, para que de nuevo nazca, moldéame otra vez. No permitas que vuelvas, a caerme de tus brazos, que con tanto entusiasmo me habías hecho de nuevo. Volteame otra vez, cámbiame ahora, y jamás me romperé. Porque ahora yo sé, cómo seguir tus brazos. ¿Cuánto puede botar a la mano? A su nombre. Mirad, adoro, Señor. Qué lindo nuestro señor. Un buen aplauso ante Dios, gloria al Señor. Y a su nombre. A su nombre. Madre, gracias, Jesús. ¿Cuánto se está engozando, gloria al Señor? Moldéame otra vez. Moldéame otra vez. Sálvame ahora. Y jamás me romperé, porque no quiero volver a estar muerto fuera de tus brazos. Moldéame otra vez. ¿Cuánto se está engozando, gloria al Señor? Cubre mis brazos. ¿Cuánto se está engozando, gloria al Señor? Y seguiré tus brazos. Moldéame otra vez. Haganame tus brazos. Y jamás me romperé. Tendré fracasos Porque a mí otra vez No permitas que vuelvas A caerme de tus brazos Que con tanto entusiasmo Me habías hecho de nuevo ¡Ay! 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 Maldéame otra vez, con dios de la gloria al Señor, a su nombre, bendéame otra vez, gloria al Señor. Gracias.